¡Vamos todos juntos por el México que quieres ver! José Pina está conmigo, está contigo también Es diferente y con ella sí se va a poder José Pina está conmigo, está contigo también JPM, José Pina JPM, José Pina Vamos todos juntos por el México que quieres ver José Pina está conmigo, está contigo también Es diferente y con ella sí se va a poder José Pina está conmigo, está contigo también JPM, José Pina JPM, José Pina Mi gallo es gallina y se llama Josefina JPM, José Pina